Para hacer esta muralla Traiganme todas las manos Traiganme todas las manos Los negros sus manos Los blancos sus blancas manos Una muralla que vaya Desde las playas del monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Allá sobre el horizonte En 1969 existe prácticamente una izquierda en Chile Que es la izquierda que se origina en el desarrollo del movimiento obrero De fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX Que posteriormente se articula en torno al Partido Obrero Socialista Y al cual más tarde se le suma el Partido Comunista Y más adelante el Partido Socialista de Chile Que va a definir una estrategia política De naturaleza intrasistémica Especialmente a partir del triunfo del Frente Popular en 1938 Que se va a mantener como una suerte de aprendizaje político en el tiempo Que va a ir gradualmente sedimentando y arraigando Es izquierda por lo tanto Más allá de la naturaleza con la cual fue motejada de reformistas Y es la que de una u otra manera Contribuyó a la articulación del movimiento popular en Chile Particularmente del movimiento obrero Y posteriormente de otras organizaciones populares Como por ejemplo el movimiento campesino Desde la década de 1950 en adelante O el movimiento de pobladores De manera tal que Esa es básicamente la izquierda que predomina Vuelvo a reiterar Hasta fines de la década de 1960 Lo que nosotros denominamos no izquierda O izquierda revolucionaria Si bien tiende a identificarse con la fundación del MIR en 1965 Recién adquiere estatuto de fuerza política Con un cierto grado de nivel de visibilidad A partir de 1969 Cuando el MIR depura internamente El proyecto político revolucionario Que va a encarnar y que va a manifestar hasta 1973 Y cuando define sobre la base de ese proyecto político Una estrategia para enfrentar En este caso en particular Los comicios presidenciales de 1970 Y a partir de ese momento Su estrategia política en el marco De lo que va a ser la experiencia de la unidad popular Es muy difícil hablar de otra izquierda O una izquierda alternativa O una izquierda con cierta capacidad de disputarle A esta izquierda etapista O a esta izquierda reformista O a esta izquierda tradicional Los espacios sociales y políticos de construcción de poder Que esta había venido desplegando Reitero Desde comienzos del siglo XX en adelante Y que a mi juicio Adquieren o alcanzan Su plena consolidación Con la formación del FRAP En 1956 El modelo de articulación o de vertebración De la izquierda hacia la década de los 60 Es aquel que se construye En torno a la tesis del Partido Socialista Del Frente de Trabajadores Que es el que da origen en definitiva Al Frente de Acción Popular en 1956 Y que es el que traza En última instancia La trayectoria política Del Partido Comunista y del Partido Socialista Hasta las elecciones presidenciales de 1970 Yo tengo la impresión y la convicción De que esa es la izquierda existente Y esa es la izquierda disponible A lo menos hasta 1969 El giro político con una mayor presencia del MIR En la disputa de los espacios de conducción Del movimiento de masas Y por lo tanto con un grado mayor De incidencia en la construcción De la situación política nacional Recién se puede constatar Cuando se está cerrando el ciclo histórico Esta situación que describía previamente Cambia de manera brusca y acelerada A partir de las elecciones presidenciales De septiembre de 1970 Y especialmente en el ciclo que media Entre septiembre del 70 Y noviembre de ese mismo año Que es cuando precisamente Salvador Allende Asume la primera magistratura de la nación Y lo que cambia muy aceleradamente Porque en ese interregno Se produce el asesinato Del general Del comandante jefe del ejército Rene Schneider Y este hito a mi juicio Marca las características De lo que va a ser el enfrentamiento político Durante la administración de la unidad popular De manera tal que En la misma medida En que se va produciendo Un mayor grado de crispamiento Al interior de la sociedad chilena Como consecuencia De la implementación Del programa político De la unidad popular En la misma medida En que se van radicalizando Las posiciones políticas Y en cierta forma La lucha de clases en Chile Va experimentando Un gradual proceso De extensión Y de profundización Las fuerzas políticas Que representan En el ámbito de la izquierda Las posturas más radicales Lo que se deben denominar Posteriormente Como el polo revolucionario Adquieren mayor presencia Y esa mayor presencia Reitero Es muy acelerada Es muy vertiginosa Incluso marca Una ruptura muy rápida Respecto del ciclo Inmediatamente anterior Que se había cerrado En torno a 1969 En ese sentido La coyuntura De octubre de 1972 A mi juicio Es claro Para entender El mayor grado De posicionamiento Que precisamente Este polo revolucionario Va a adquirir En el contexto De la insurrección De la burguesía Como se le deben denominar Al paro patronal De octubre de 1972 Y de la derrota Que ese paro patronal Va a experimentar Como consecuencia De la puesta En el escenario público Del movimiento popular De las fuerzas populares Precisamente motorizadas Activadas Y dinamizadas Por este polo revolucionario Más allá de la voluntad O de la disposición Del gobierno de la época Partiendo de ese ejercicio Uno podría establecer De que entre Noviembre de 1970 Y octubre de 1972 Se produce un crecimiento Más o menos acelerado Importante De los grupos políticos Que constituyen El polo revolucionario Particularmente Del MIRI Y de sus frentes intermedios Y más específicamente Dentro de esos frentes intermedios El movimiento campesino Revolucionario Que va a jugar Un rol clave En el proceso De profundización De la reforma agraria El movimiento De pobladores revolucionarios A propósito De la creciente relevancia Que en este caso Los pobres urbanos Comienzan a adquirir En el escenario De la contingencia política Y también Evidentemente El Frente Estudiantil Y en menor medida Para el caso del MIRI El Frente de Trabajadores Revolucionarios Pero no obstante ello En este mismo polo Los procesos De radicalización Del Partido Socialista Y particularmente De su base obrera Son los que van a aportar El contingente De trabajadores Que requiere precisamente Este polo Y este proyecto político Para avanzar En un proceso De mayor radicalización Que tiene su punto cúlmine Precisamente En la constitución De los cordones industriales Y de los comandos comunales De trabajadores Que van a ser quizás Las experiencias más novedosas Dentro del proceso De acumulación de fuerzas Que el polo revolucionario Va a lograr desarrollar Durante esta etapa Y a contrapelo de ello La izquierda tradicional La izquierda reformista Como se le iban a denominar Durante este periodo Va a fundar Su proceso De acumulación de fuerzas En aquellos segmentos Del movimiento popular De organización más clásica Más tradicional Más convencional Especialmente En torno a la CUT Y a las organizaciones Y federaciones De sindicatos De trabajadores Más tradicionales Desde el punto de vista De la construcción Del movimiento obrero El sector metal mecánico El sector minero El sector industrial En particular Y desde ahí Va a consolidar La política De transformaciones O campos graduales Que propone precisamente El programa de gobierno De la unidad popular Y que es liderado En este caso De manera más específica Por Salvador Allende Mirado desde esa perspectiva Las dos estrategias Que se van a delinear Y que van a alcanzar Mayor visibilidad Precisamente A mediados de 1972 Se van gradualmente Scindiendo A lo menos por arriba Es decir Entre lo que podríamos Denominar como Las relaciones políticas Entre los actores Políticos organizados Y esto va a ser Y esto va a ser Mucho más manifiesto En las relaciones Que median Entre el Partido Comunista Y el MIR Más que aquellas Que vinculan En este caso Al Partido Socialista Con cualquiera De estos otros dos Referentes políticos En disputa Mientras que por abajo Es decir A nivel de la base social El proceso de unidad social Y político De la izquierda Es mayor Y es más eficiente Es decir No es que no existan Contradicciones No es que no existan Tensiones Pero como la dinámica Del proceso político Coloca El acento En los acuerdos De mayoría Adoptados En las asambleas Territoriales Ya sea A nivel de organizaciones Sociales A nivel poblacional O de resoluciones Que adoptan Los sindicatos O las organizaciones De trabajadores A nivel De las unidades De producción O en este caso De los cordones industriales Los acuerdos políticos Que se sancionan En la base De estas unidades Productivas O de estas unidades Territoriales Facilitan el despliegue De una estrategia común Por ejemplo Ya sea Para llevar a cabo Profundizar El proceso De nacionalización De determinadas Actividades productivas O ya sea Para tomar el control De manera más efectiva Del poder político Que en este caso Se encuentra En disputa El tercer momento En el desarrollo De este ciclo histórico Es efectivamente La elección parlamentaria De marzo de 1973 Por varias razones Pero hay dos Que me parece Que son relevantes A propósito De la interpelación general Que se plantea En la conversación Una es La situación política Que se vive en el país Que no solamente Es de máxima tensión Sino que lo que está en juego Es una de las estrategias Políticas adoptadas Por la oposición Para poner fin A la experiencia De la unidad popular Y por lo tanto Para cerrar Este ciclo ascendente Que ha experimentado El movimiento popular Desde mediados De la década De 1950 En adelante Para poner fin A la experiencia socialista En definitiva En su conjunto Y no solamente Al gobierno De la unidad popular En particular En cuanto a que La obtención De una mayoría Significativa Tanto en el Senado Como en la Cámara de Diputados Podía precipitar En este caso La salida constitucional Del gobierno De la unidad popular Y la renuncia Por lo tanto En Salvador Allende Situación que no se alcanza Como consecuencia De los resultados electorales De esa coyuntura Que le otorgan A la unidad popular Si mal no recuerdo Un 44% De la decisión Del electorado Pero por otro lado Es evidente Que hacia marzo De 1973 Se ha avanzado De manera Sustantiva En la consolidación De los espacios De poder social Y político Del mundo popular Especialmente En torno A los cordones Industriales Y en torno A los asentamientos Y a las experiencias De autogestión Que se han venido Desarrollando En los sectores rurales Especialmente En la zona sur Y sur austral Del territorio nacional Especialmente En la zona De la Araucanía De manera que No solamente Estamos en presencia De un creciente Grado de radicalización Entre las fuerzas Políticas Como consecuencia De un mayor Grado de acentuación De la crisis Política Que se vive En el país Sino que hay también Un creciente Empoderamiento Político De las bases En torno A las cuales Se ha venido Construyendo El movimiento Popular Y en ese proceso Crece De manera Significativa El respaldo O el apoyo Que en este caso Obtiene Y de cual es Depositaria La franja Más radical Del movimiento Popular Es decir El polo Rupturista O polo Revolucionario Entre otras cosas Porque a diferencia De otros eventos Electorales Anteriores El MIR No se resta De ese proceso Sino que Le entrega Su respaldo Al Partido Socialista Y a la izquierda cristiana Que son los que En definitiva Designan candidatura Para ese efecto De manera tal Que esta expresión No solamente adquiere Incidencia o relevancia En el campo De la organización social Y de la organización Política Por la base Y a nivel local Sino que también En espacios de representación Parlamentaria A través de quienes Han salido elegidos Senadores y diputados Con el apoyo En este caso Del Partido Socialista De la izquierda cristiana Del MAPU Que encabeza Oscar Guillermo Carretón Y en este caso Del MIR Estamos por lo tanto En presencia De una coyuntura Álgida Que se inaugura En marzo De 1973 Y que tiene Su expresión O su punto Más alto de desarrollo Hacia junio De ese mismo año Cuando se produce El preludio De lo que luego Va a ser El golpe de estado Del mes de septiembre A través De la zona O del putsch Que encabeza El coronel Soper Y el blindado Número 2 De la calle Santiago Con el intento Con el apoyo De Patria y Libertad De poner fin En ese momento Al gobierno De la Unidad Popular En esa fase Por lo tanto Que media entre Marzo De 1973 Y junio De ese mismo año Hay un desarrollo Nuevamente Muy acelerado De la organización Social y política Del campo popular Y hay una acentuación De la disputa Por el espacio Público A propósito Del control Y que en este caso Los trabajadores Y el pueblo Organizado Pretenden Ejercer Entre otras áreas De las áreas Que circundan O que están Adyacentes Al palacio presidencial Los enfrentamientos Callejeros A propósito Del proyecto De Escuela Nacional Unificada Por ejemplo Son una expresión O una manifestación De ese proceso Y de ese fenómeno En particular Que se está viviendo En ese minuto Son los trabajadores Los que en definitiva Los trabajadores Y del pueblo Los que van a desalojar A las bandas Paramilitarizadas De la extrema derecha Y de la derecha Del espacio público Y los que van a En buena medida Digamos A contener Las diferentes Azonadas callejeras Que estas Han venido protagonizando De manera tal Que hasta junio De 1973 Más allá De los respaldos Electorales Que pudiera haber Obtenido o no La unidad popular En el ejercicio De la administración Del ejecutivo Por lo tanto Del gobierno Uno puede constatar De que efectivamente Hay un creciente Grado de desarrollo De la fuerza social Revolucionaria Y que el anclaje De esa fuerza social Revolucionaria Está fuertemente Instalada En este caso En particular En el mundo De los campesinos En el mundo De los pobladores Y en buena medida Y de manera creciente En el mundo De los trabajadores Las condiciones En ese sentido Para la consolidación Del proceso Y del proyecto Revolucionario A junio de 1973 Han venido avanzando De manera Más o menos sostenida Pero no necesariamente Han madurado Como una crisis Prerevolucionaria Favorable Para una salida Revolucionaria A la crisis política Que se vive En el aparato Del Estado Y eso porque Entre otras cosas Las organizaciones Políticas De la izquierda Tradicional Y particularmente Del Partido Comunista Siguen teniendo Un rol Relevante En las organizaciones En las organizaciones Sociales O en un segmento Significativo De las organizaciones Sociales Y por otro lado Junto con el liderazgo Político De Salvador Allende Le imprimen Al proceso político De la administración Del aparato Del Estado Por parte del gobierno De la unidad popular Un sello De naturaleza reformista En el cual La incorporación Por ejemplo De los militares A los gabinetes Son una expresión Una manifestación De estos intentos De resolver La crisis política Que se está viviendo En Chile A través de la conciliación O a través del establecimiento De un consenso Que permita darle Una salida No de naturaleza Revolucionaria Sino que más bien De forma etapista Digamos A los procesos Y a las coyunturas Políticas Que se están viviendo En el país En ese sentido Los aprendizajes Que se adquieren A partir del fracaso Del putsch De junio De 1973 Consolidan En la izquierda Comunista Y en la administración De Salvador Allende La idea O la nación La noción De una salida Institucional Al conflicto Entre los cuales El argumento Más recurrente Es la convocatoria Un plebiscito nacional Que en este caso Le dé continuidad O ponga fin A la administración Del gobierno Por parte De la unidad popular Mientras que Por otro lado Ya queda De manifiesto Que la estrategia Política Consensuada Por el CODI Y por lo tanto Por la oposición Burguesa Es necesariamente El golpe de Estado Y en consecuencia La interpelación Al campo revolucionario Para generar Las condiciones Políticas Ideológicas Sociales Y militares Necesarias Para contener Precisamente La zonada golpista Que no se sabe Cuando va a ocurrir Pero de la cual No se tiene ninguna duda Respecto De que se va a producir Y en ese ciclo Por lo tanto Que media Entre junio De 1973 Y el golpe de Estado De septiembre De ese mismo año No se produce El salto cualitativo En el campo revolucionario Que permite efectivamente Completar el proceso De acumulación De fuerza social Revolucionaria Como para evitar O más bien Como para Oponerse de manera efectiva Al golpe de Estado Que posteriormente Se va a producir Y generar A partir de esas situaciones Es decir Del golpe de Estado En concreto Y una salida revolucionaria De la crisis política Existente En Chile En última instancia Uno podría sostener De que junio De 1973 Es la gran coyuntura Donde se resuelve El destino Del proceso político Que se había inaugurado Hacia mediados De la década De 1950 Y que había comenzado A madurar Tras el triunfo De Salvador Allende De las elecciones Presidenciales De 1970 No se resuelve En septiembre del 73 Sino que se resuelve Más bien En junio De ese mismo año La suerte Del proyecto revolucionario En ese sentido Quedó Relativamente Resuelta Cuando Ni la unidad popular Ni el pueblo revolucionario Fueron capaces De Tomar la ofensiva Respecto De lo que eran Las maniobras Se hizo esas golpistas Que se venían desarrollando Tanto en la oposición burguesa Al partido nacional Y la democracia cristiana Como En este caso Al interior De las fuerzas armadas Los procesos históricos No se pueden repetir Y por lo tanto Las elecciones Que deja No solamente La experiencia De la unidad popular Sino que también Mirado en una perspectiva De más largo plazo La experiencia general Del movimiento popular En Chile Nos permite Afirmar ciertas cuestiones Que yo creo que son Importantes En la actual fase De reanimación Y de reconstrucción Del movimiento popular En Chile ¿A qué me refiero con esto? Que efectivamente Y desde el 2006 A la fecha Estamos en presencia De una fase ascendente O de reanimación En el proceso De reconstrucción Del movimiento popular chileno Y esto tiene que ver No solamente Con los episodios Que han protagonizado Los estudiantes Particularmente Los secundarios En el 2006 Nuevamente Los secundarios En los universitarios En el 2011 Sino que también Con otras manifestaciones En particular De los trabajadores Que no solamente Han instalado Determinadas reivindicaciones Específicas Sino que A partir de esas reivindicaciones Han cuestionado El modelo de dominación Como es el caso De los trabajadores Subcontraristas Particularmente De la minería Del cobre En el caso De los trabajadores De la industria salmonera De las industrias forestales En el caso De la muerte De Rodrigo Cisterna En ese contexto Muy emblemático De lo que fueron Las movilizaciones De ese sector De trabajadores En Chile En el caso De las comunidades Mapuche Las protestas A escala regional En Punta Arenas En Aicene En Freirina En Calama Incluso en Dichato Inmediatamente Después del terremoto Del 2010 La movilización De los grupos Medioambientalistas Etcétera Es decir Si nosotros Tuviéramos que hacer Un balance Podríamos contatar Que mientras En el ciclo 2006 Y 2011 Se ha producido Un ascenso En la dinámica De la movilización Social Esta no ha tenido Necesariamente Su correlato En un creciente O un mayor grado De fortalecimiento De la organización Política Que sea capaz De por una parte Vertebrar Las luchas Del campo social Y darle Una orientación Programática Que a su vez Contribuya A reconstruir El horizonte Utópico Del modelo De sociedad De organización Económica De sistema Político Que queremos Construir Y al calor De ese diagnóstico Es decir Estamos en una fase De ascenso Pero que hoy día Manifiesta ciertas Tendencias al estancamiento Y que probablemente Anuncia En lo inmediato Un cierto declive Digamos Es necesario Estar alerta Precisamente Respecto a este Gran requerimiento A mi juicio Que es el que se plantea Hoy día Que es precisamente El de Reconstruir Y rearmar La organización Política De los trabajadores Y de los sectores Populares De cara a la Definición De un programa Político Y sobre la base De ese programa Político De una estrategia Política Que nos permita Incidir Y intervenir De manera mucho Más clara Y contundente En la situación Que se vive actualmente Que a mi juicio Sigue siendo una situación De crisis institucional En términos Más amplios De manera tal Que elecciones A propósito De esta situación Que vivimos hoy día Podemos Tener en consideración O pueden ser Plausibles No de replicar Pero sí De tener en cuenta A la hora De construir O de avanzar Hacia la construcción De una nueva organización Política De carácter revolucionario A mi juicio En primer lugar La trayectoria histórica Del movimiento popular Una trayectoria histórica Donde lo social Y lo político Nunca estuvieron Escindidos Sino que muy por el contrario Donde ambas expresiones La organización social En este caso De los trabajadores Las mancomunales Primero La sociedad en resistencia Y los sindicatos Después Estuvieron directamente Directa Y fuertemente Ligadas Con la organización Política El POS El Partido Comunista El Partido Socialista Como en algún minuto Lo indicamos Y esta alianza política Entre lo social Y lo político De cara a la construcción De un proyecto Es decir De una plataforma programática Que tenía el socialismo Como un horizonte Desde el punto de vista De la consecución De sus objetivos De largo plazo Me parece que es un aspecto central Es decir Hoy día Hay que discutir Programáticamente Respecto de Qué tipo de sociedad Es la que queremos construir Y si es el socialismo Cuál es el tipo de socialismo Al cual Debemos avanzar Pero por otro lado Es importante hacerse cargo Que lo político Tiene su propia expresión Tiene su propio campo De desarrollo Y ese campo de desarrollo De lo político Tiene que ver En definitiva Con la construcción De una vanguardia Y probablemente Esa vanguardia A diferencia De los mesianismos propios De la década De los 60 y de los 70 Tiene un carácter nuevo Un carácter novedoso Tiene que ser más horizontal Tiene que ser más transversal Tiene que ser más inclusiva Tiene que ser más democrática Desde el punto de vista De la forma De los diseños Y por lo tanto De los modelos De construcción Y de los modelos De intervención Pero sigo considerando Que una de las Grandes lecciones A propósito De la construcción Del movimiento popular chileno Estuvo precisamente En la sagacidad En la capacidad De análisis Que precisamente Sujetos como Luis Emilio Recavarren Fueron capaces Fueron capaces De aportar A la construcción Histórica Del movimiento Popular Pensando precisamente En los requerimientos Que se le plantean Al campo popular Y a las luchas populares Desde el punto de vista De la organización De un partido De un referente político De clase Que encarne efectivamente Los intereses Y el programa De la clase Trabajadora Hoy día A mi juicio La demanda prioritaria Desde el punto de vista De lo que son El actual estado De desarrollo En las luchas sociales Es precisamente Avanzar De manera más o menos Acelerada La construcción De una organización Política Lo suficientemente Sólida Inclusiva Como para pensar Y un modelo De sociedad Diferente Para el país Y en tercer lugar Y este es un elemento No menor Dentro de las discusiones Que la izquierda Tiene que necesariamente Plantearse Está el tema De las estrategias Que aparentemente Fue un tema Clave y central Dentro de las disputas Políticas De los años 70 En particular Y básicamente De la fase más algia En el desarrollo De la lucha de clases Como es el ciclo 1970-1973 Pero que hoy día Nuevamente nos coloca El problema De los métodos A la orden del día ¿En qué sentido? En que no hay ningún método Que en sí mismo Y por sí solo Logre resolver Los problemas De acumulación de fuerza En este caso Del campo popular Y efectivamente Estrategias De naturaleza Electoralista Como las que Transitó en su momento El movimiento popular chileno En diferentes ciclos históricos Mostraron Debilidad Y fortaleza El movimiento popular En Chile Mostró que la estrategia Electoral Podía ser una estrategia Exitosa Desde el punto de vista De la acumulación De fuerzas Especialmente En septiembre De 1970 El triunfo De la unidad popular Fue un triunfo Anhelado Deseado Y participado Ampliamente Por las masas populares De manera tal Que hay coyunturas Electorales En la cual Ese tipo de diseño O hay coyunturas Políticas más bien En la cual Ese tipo de diseño Es efectivo Y hay que transitarlo Como de la misma manera Hay otras coyunturas históricas En el cual Otro tipo De formas de lucha Que tienen que ver Básicamente Con expresiones O manifestaciones De naturaleza Más rupturista En los cuales O entre las cuales El ejercicio De la violencia política No puede estar ajeno Adquieren también Relevancia Y pertinencia Por lo tanto Cuando colocamos El acento En las estrategias De acumulación De fuerzas Los métodos Para avanzar En esa estrategia De acumulación De fuerzas No puede excluir En principio Ninguno de aquellos Que están disponibles Y que eventualmente Pueden ser Viables Y exitosos En las dinámicas A través de las cuales Se construye Y se desarrolla El movimiento popular En ese sentido El tema De las estrategias Tiene que ser Definido de manera Flexible Teniendo Particularmente En consideración La oportunidad Política En la cual Se está construyendo Y se está Desarrollando El movimiento popular Si somos capaces De entender Las dinámicas propias De la lucha de clase En cada una De las coyunturas Deberíamos entender A su vez también Cuáles son los métodos De acción política Más pertinentes Precisamente Para resolver Los nudos O las tensiones Que esas coyunturas Nos plantean Sin plantearnos En principio La negación De ninguna De las estrategias A través de las cuales El movimiento popular Se puede construir Y por lo tanto Desarrollar No olvidarme al renacer No olvidarme al renacer